El Instituto de la Cultura y las Artes Las niñas ganadoras en el concurso son Melina Negrete Uc, Deleima Vásquez Granillo y Ariana Gil Lucas, de la Escuela Primaria General Nachi Cocom, del poblado de Pedro Antonio Santos. Durante el evento realizado en el Museo del Fuerte de Bacalar, el representante de la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Javier Rubio Pérez, mencionó que el fomento en la participación de este tipo de concursos fortalece a los valores y contribuye a la formación de ciudadanos mejor preparados en la toma de decisiones. En el mismo evento se inauguró la exposición de un taller infantil donde participaron niños y niñas del poblado de Pedro Antonio Santos, teniendo como temática la piña, que es el producto más representativo de la comunidad. ¡Suscríbete al canal!